Claro, yo estaba aquí y iba a abrir los cereales, los choco-crispish Y bueno, abro aquí y saco el paquete A ver Y me encuentro esto ¿Qué es esto, tío? No, pero ¿qué? ¿Qué es esto, tío, 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 los paquetes? Madre mía ¿Pero para qué lo meten dentro? Cuando lo pueden poner aquí, como antes, pegadito aquí dentro Pero pegadito, en vez de dentro del paquete Ahora tendré, tendrá cereal con sabor a plástico No puede ser muy agradable Es que no sé qué es Aquí dice que son seis pegatinas ¿Pero qué quieres...? ¿Para qué quiero seis pegatinas? Auto... No, autocolan... Ah, no, esto es en portugués Seis pegatinas coleccionables Tío, what the fuck A ver Voy a abrir esto Ahí está ¿Hay por dentro ocho combis? Es que esto está abierto ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero qué? Esto no es normal ¿Qué hay? Vale ¿Qué hay? ¿Pero qué es esto, tío? Esto no es normal Hasta son iguales What the fuck Son iguales No, espérate Dios Esto es más... ¿Pero qué? ¿Qué es esto? ¿Son? Yo no entiendo estas cosas Yo entendía de los pokémons De las cartas de los pokémons Coleccionables y tal Pero es que... ¿Pero qué? ¿Cuántos paquetes hay? Espérate Esto es un falla de fábrica O algo Que me han puesto aquí No sé cuántos paquetes De todos iguales Porque esto es igual Que el otro En fin Madre mía A ver Esto está bueno Mira Sí, mira No habrá nada más ¿No? Vale Bueno, esto Esto es un poco denunciable ¿No? O sea O mejor Porque Si un niño aquí Quiere Claro, le dices Un paquete Gratis En el interior Seis pegatinas Claro En un paquete Venían Una Dos Tres Cuatro Cinco Y seis ¿Qué venían? O sea En cada paquete Y a mí Me han entregado Seis Doce Y dieciocho ¿Para qué quiero yo Dieciocho pegatinas? ¿Para qué quiero yo Dieciocho pegatinas? ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda y el patino! Bueno Yo ya he decidido ¿Qué voy a hacer Con Dieciocho pegatinas? De él Dicho este Gorniti Esto es raro Mmm Claro Yo iba a decir Esto pa' que lo quiero Ya he hecho el vídeo Lo tiro a la basura Pero he dicho Ya que ¡FREE! Pues digo Pues me lo quedo Venga ¿Y qué voy a hacer? Pues Ahora os lo voy a enseñar Lo voy a pegar En cada libro De la escuela Uno en cada uno Y los que me sobran A la carpeta Así que Si son los de mi colegio Ven este vídeo Ya sabrán por qué tengo Pegatinas puestas Por aquí y por allá En cada libro Voy a coger un punto de apoyo Para poder Pegar esto Porque con una mano va a ser un poco difícil ¿Puedo? Mierda Ahora Ahora grabo Vale, así sí que grabo Vamos a proceder A poner Una pegatina Ay no Esta ya estaba aquí Esta pegatina Libro de Lengua Catavana Aquí está Ya está puesta Aquí Vamos a poner El libro de matemáticas Se despega bien Se despega bien Vamos a taparle la cara a esta chavalilla Que es aquí Bates Oh, tecnología Este Este hemos de coger un ¿Cómo se llama una? La pegatina especial Vamos a coger una que se parezca Ah, mira Si es el Rovira No, esta la ha costado A ver, a ver A ver A ver ¿Qué podemos coger? Que se parezca a ese hombre Este es un hombre ¿Qué es ese hombre? ¿Quién se parece ese hombre? Es que es único ese hombre No se parece a nadie Vamos a coger Vamos a coger este Aquí Tenemos Un pegadito Estoy seguro que Los niños Menores Sean más pequeños que yo Que dicen Ah, qué guay Pegaciones de Gormiti Seguro que no las cogen Y las empiezan a pegar En Sus libros de De la escuela Como yo Ahora mismo Esto es como un sacrificio O algo Vamos a por los de inglés Esta es como así Victoriosa Que hay O sea, hay como unos rayos Aquí que hacen Y sale aquí el tío Uy, qué bien Vamos a coger El otro libro de inglés Tengo dos libros de inglés No sé si es normal Vamos a taparle la cara Estos dos Bien, aquí lo tenemos Bien, aquí lo tenemos No sé si va a ver Ah, esta sí Aquí en el cestado Ponemos la marquilla Se resiste un poquillo Vamos allá La cara del pájaro Ni de coña Este pájaro es Épico Con la pegatina Aquí Vamos más o menos Por la mitad Sí Más o menos Vamos a coger aquí Tutoría que nunca lo cojo Hacemos la clase Para hacer deberes Es guay Esto es un poco Publicidad Estos libros Ah, comprad estos libros Que no valen para nada Qué guay O sea, me encanta Que, o sea Es un niño Una niña Y después es un monstruo Y dices que Su avatar En un mundo paralelo A lo loco O qué Vamos a coger Educación ético-cívica En fin, ciudadanía En fin Cosa rara Ponemos aquí Informática Otro libro que no cojo nunca Me llevo el USB a clase Y se me sacó Cogemos ahora Espero no se habrá parado el vídeo ¿No? Sigue grabando Vale Que cogemos ahora Esta misma A ver Mira aquí Ya sé de dónde lo puedo Componer Que bien Ya Ahí estamos Este es el caso de este ron Que bueno Se parece un profesor Es que estoy intentando Que los monstruos Se parezcan a los profesores Originales Que tengo yo Plástica No Debería ser este Este lo dejamos aquí Este debería ir en plástica Este sí 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 Aquí Perfecto Lo ponemos aquí Con cuidado Cuidado que se queda el papel Que bien Mira Me sobran Tres para la carpeta Ponemos este aquí Es como Jolte Vale Me sobran Tres pegatinas Aquí Aquí Tres pegatinas Y lo vamos a poner De la carpeta Pondremos Aquí dos Es que son O sea Es Fuego Hierba Y algo No sé Que cosas muy raras Ponemos esta aquí Así Después esta aquí Venga Esta aquí Así Al revés Y Uy Cuidado Y aquí Al detrás La Madafaka Esta 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 se resiste Es que es muy fuerte En un paquete Dice Ah Seis pegatinas Pues no Tres paquetes Y dieciocho pegatinas No sé si hace Mucha gracia Que yo crea Aquí lo tenemos Ya está Y bueno Ya están Todos los libros ¡Ostío! ¡Bah! Completos Contar sus Sus pegatinas Aquí Ya está Aquí Muy bien Y bueno Repito Si alguno Que vaya A mi escuela O a mi clase Y me venga Preguntando Ay ¿Por qué tienes Una pegatina Aquí del Gormiti? Y en este libro También Y en este Carpeta O lo que sea También Y aquí también Y aquí también Y aquí también Diré Mírate el vídeo De Youtube Chau Chau